Esta alabanza se llama al toque de los clarines para cantarte el funerales y novenarios de difuntos. Al toque de los clarines ya dan la primer llamada Preparen los corazones para cansar en batalla Allá en el cielo, allá en Belén Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén La penitencia precisa, pues el arrepentimiento Hoy que nos gane el aviso, el toque de los clarines Allá en el cielo, allá en Belén Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén Siempre que estés en pecado de mí, Jesús, no te olvides Que nos llaman arrepentidos El toque de los clarines Allá en el cielo, allá en Belén Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén Salve el error pecador, si en la culpa solo vive No te olvides en pecado de mi, Jesús, no te olvides Nos llaman a contrición al toque de los clarines No llaman a constrición al toque de los clarines Allá en el cielo, allá en Belén Me llaman a constrición al toque de los clarines Perú, salen, levantemos la bandera con propósito muy firme. Que nos anuncia la guerra, el toque de los clarines allá en el cielo, allá en Belén. Si oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. Seguir al dulce pastor, deja la ilusión profana. Con toques del corazón nos dan la primer llamada allá en el cielo, allá en Belén. Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. El clarín ya resonando, nos anuncia la batalla. En el nombre del Señor, ya da la primer llamada allá en el cielo, allá en Belén. Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. Vamos a hacer penitencia, mira que el Señor te llama. Que su divina clemencia nos da la primer llamada, allá en el cielo, allá en Belén. Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. Mi Jesús con mucho amor, a pinitencia nos llama. Ven, ingrato pecador, este es la primer llamada, allá en el cielo, allá en Belén. Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. Jesús va a la cabecera, no desmayen pecadores. Para comenzar en Jerusalén, para comenzar la guerra, preparen los corazones, allá en el cielo, allá en Belén. Si oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. Hoy nos convida el Señor, nos desprecien los favores. Jerusalén, llenente de gran contrición, preparen los corazones, allá en el cielo, allá en Belén. Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. Vamos con crecido amor, a recibir los honores. Jerusalén, Jerusalén. Y con muy grande dolor, preparen sus corazones, allá en el cielo, allá en Belén. Si oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. Si oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. Vamos a hacer penitencia, no desoigan pecadores. Sin ninguna resistencia, preparen los corazones Allá en el cielo, allá en Belén Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén Con resolución entera, vamos ovejitas a amar Ven, levántate la bandera para cantarle Batalla allá en el cielo, allá en Belén Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén El enemigo del alma, dulces cantos entonamos Para entrar a la batalla con humilde reverencia Allá en el cielo, allá en Belén Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén Con humilde reverencia en esta hora desastrada Con valor y con firmeza entremos en la batalla Allá en el cielo, allá en Belén Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén Mi conciencia con amor, en silencio me anunciaba Que marchemos con valor al triunfo de la campaña Allá allá en el cielo, allá en Belén Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén En fin vamos pecadores con amor, en silencio me anunciaba En fin vamos pecadores con una gran constrición Con humilde reverencia en Jerusalén, Jerusalén Y reciban la bandera con presencia del Señor Allá en el cielo, allá en Belén Se oye una voz en Jerusalén, Jerusalén. Esta alabanza se llama el toque de los clarines, para cantarse en funerales y velaciones y novenarios de difuntos. Gracias por ver el video.